En las horas, estará listo un nuevo centro de triaje ubicado en las instalaciones del Teatro La Fragua, Colonia Pati, en la ciudad de El Progreso, Lloro. En el centro se atenderán pacientes que presenten sintomatología COVID-19 de leve a moderada. Personal de Protección Civil de Copeco trabaja arduamente en su montaje. Seguimos luchando contra el virus, con orden y la responsabilidad de todos podemos frenarlo. Esto es lo que nos dice esta persona que nos envía este mensaje donde se está instalando un triaje allá en El Progreso. Bueno, toda esta gente que tiene sillas, cada quien con su oportunidad, ¿verdad, César? Correcto. O sea, hay gente que las camas, camillas, mascarillas, gel, jabón, frijoles, arroz, manteca, espagueti, salsa de tomate, escritorios, chimbos de gas, manómetros, todo el que trae algo que se vende ahorita, más bien lo vende como pan caliente.